Ha sucedido lo que no queríamos que sucediera y es precisamente esta contaminación. Solo tenemos un poquito de esperanza porque le hicimos pruebas rápidas. En las pruebas rápidas salieron positivos y como tiene alguna dificultad de diagnóstico, puede ser que al hacer la PCR salgan algunos que estén negativos. Pero en pruebas rápidas salieron positivos del 100% y eso nos llama mucho la atención porque hay 30 ancianos, 7 empleados y la directora son 8, 1 y eso da 38. Quiere decir que es del 100%, es del 100% y ha estado grave dos personas, uno que es por una neumonía, siempre por COVID y el otro que también salió positivo pero fue trasladado al hospital por una descompensación diabética, no por neumonía, pero siempre contaminado, pero la gravedad de él es por diabetes, no era por el COVID. Y el resto lo estamos manejando con tratamiento a lo interno del asilo, pero hoy sé que se va a tomar una decisión de buscarle alguna alternativa. Sí los podemos trasladar, por ejemplo, al SIDA Guayapé, que pueden estar cuidados por médico 24 horas los 7 días y dándoles el tratamiento. Tenemos oxígeno, tenemos todo para que se pueda tratar de la mejor manera. No es una decisión que voy a tomar yo, sino que la van a tomar los del hospital y la región, pero creo que por ahí va a ir encaminado la forma como la van a manejar.